Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabe que personalmente le tengo un gran aprecio, es un gran maestro. Le agradezco mucho porque esté con nosotros por aceptar esta invitación a esta entrevista. Estoy seguro que este espacio será de mucho aprendizaje y la verdad que es un verdadero gusto tenerlo hoy aquí, doctor. A ti, Cristian, muy buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia y a ti muchísimas gracias. Sí, te recuerdo como alumno y mira, genial, vamos bien. Y hoy me place, me siento muy orgulloso de poder estar en esta entrevista y que tú me invites. A mí me siento muy orgulloso porque es ver los frutos de la formación, de la exigencia mía, porque yo sé que como docente no soy nada más de todo lo que... Sí, 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 sí. Pero los resultados los he visto en personas como tú. Veo los resultados en alumnos como tú que entendieron por dónde es y la lucha tan grande que es implica trabajar en el área de la salud mental. No es fácil, pero es muy interesante. Sí, hasta casi me dejo una vez. Pero bueno, antes de empezar, ¿se acuerdan, no? Antes de empezar quiero mencionar la articulación que el equipo de Habilidosamente logró con el equipo de Convivencia Social y Salud Mental en marco de la estrategia Ciudad Bienestar que pertenece a la Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto, por donde también se retransmitirá o se transmitirá esta entrevista. También, como en cada uno de los espacios, le recuerdo a todas las personas que pueden realizar sus preguntas, saludos, aportes a la caja de comentarios de la página de Habilidosamente para transmitírselas e interactuar también con el doctor Gerardo. Bueno, pues en esta oportunidad tenemos por delante algunos minutos para hablar de algo muy interesante y de algo muy importante también, que es lo que el doctor, el psicólogo Martín Seligman denominó como la desesperanza aprendida o indefensión aprendida, para referir un estado en que la persona se siente indefensa, cree que tal vez no tiene el control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga, pues era inútil. En este sentido, y para empezar, cuando se habla de desesperanza aprendida, indefensión aprendida, los aportes de Seligman fueron fundamentales. Por eso, me gustaría que nos pudiera ejemplificar este término de desesperanza aprendida, cuál fue el experimento, en qué consistió, cuál fue la conclusión de Seligman, para contextualizar y así poder entrar a lo que es la desesperanza aprendida, doctor. Muchas gracias. Lo que es la indefensión aprendida, lo que es la desesperanza aprendida. El nombre Seligman, el experimento fue muy interesante y él lo encontró de una manera curiosa y recordemos todos que el doctor Seligman en ese momento vive, vive todavía. Acaba de, está escribiendo, acaba de publicar hace unos pocos años el libro de, él lo tituló La psicología de la felicidad. Cuando hablamos de psicología de la felicidad, no estamos hablando ni del cause, nada que ver con la motivación, nada que ver con el humanismo, nada que ver. La psicología de la felicidad era planteada como, en términos experimentales, de cómo podemos aprender a ser felices a partir de los mismos estudios que él realizó, que tiene que ver con el tipo o el pensamiento, el tipo de pensamiento que tenemos. Entonces Seligman encontró algo muy interesante y es que cuando una persona, un sujeto, un animal, el experimento con perros inicialmente, cuando un animal lo exponemos a una situación permanente de castigo, el aprendizaje que se produce en él se llama desesperanza, o sea, en términos humanos sería, ¿yo para qué vuelvo a luchar? ¿Yo para qué sigo luchando? ¿Yo para qué hago más cosas por esto? Esto no tiene sentido. Mejor deje así, yo sufro, yo me voy a morir y yo me quiero estar mal. Y comenzamos a tener una serie de verbalizaciones supremamente pesimistas, dolorosas y muy traumáticas a nivel emocional. Entonces, cuando una persona, en ese caso cualquier persona, sobre todo un niño, es expuesto a una multiplicidad de castigos, violencias, maltratos, lo que inmediatamente va a aprender definitivamente es a sufrir, va a aprender a sentirse mal y va a aprender a no luchar. Y es lo importante, las pautas de crianza y el clima donde crece un ser humano, supremamente valioso. Y Seligman lo planteaba de una manera muy interesante. Cuando el ambiente familiar no está rico en estimulación, sino rico en castigos, regaños, o lo peor, sobreprotección, estamos creando seres humanos, los preparamos para la depresión, para el sufrimiento y para la no lucha. ¿Quién creyera? Pero la sobreprotección definitivamente es una forma de maltrato porque impide que el ser humano tome decisiones. Entonces, esa es la desesperanza, esa incapacidad, esa incapacidad, ese sentirse frustrados, de sentir que no puede hacer nada, que no puede luchar y que ya todo quedó así, que yo no puedo hacer nada frente a esa supuesta realidad. Doctor Gerardo, usted ya ha mencionado algunas características propias de la desesperanza. Ahora, desde su experiencia clínica, ¿cómo es la conducta? ¿Cómo actúan? ¿Cómo son los pensamientos? ¿Esta parte cognitiva de las personas en estado de desesperanza? ¿Cómo están leyendo la realidad, mejor, de estas personas en desesperanza? Sí. Entonces, volvamos un poco al experimento para que entendamos. Entonces, el perro era expuesto a corrientazos eléctricos donde no podía ni escapar ni evitar de la experiencia traumática. Al poco tiempo, el mismo perro lo colocaban en la situación experimental, pero esta vez tenía la oportunidad de deprimir una palanca. Si él deprimía la palanca, cortaba el circuito eléctrico, no recibía corrientazo, o pasaba al otro lado de la caja, la había comida, y el perro tenía hambre. Y lo curioso es que cuando tiene la oportunidad, el perro ve la palanca, la conoce, huele la comida, la ve, ve la comida que es altamente reforzante para él, puede más el dolor, puede más la tristeza, puede más el pensamiento de que yo no puedo, que la oportunidad de obtener un reforzador. Una vez que un ser humano aprende a sufrir, sacarlo del estado de sufrimiento es supremamente difícil. En el ser humano se conoce como sufrimiento. Yo nací para sufrir, y además lo combinamos con agüeros, lo combinamos con la parte religiosa, el toco madera, los abuelos, esos son principios de desesperanza. No, imagínate que es que salió aquí, lo cogió un carro, y toco madera, pobrecito. Esos abuelos están demostrando un pensamiento de desesperanza y diciendo en el fondo, de una manera muy religiosa, Dios mío, que a mí no me pase esto. Yo no quiero, es que la persona en desesperanza se caracteriza porque siempre dice, es que si yo no hubiera, esto no me hubiera pasado. Si yo no hubiera ido a esa fiesta, si yo no hubiera besado a esa mujer, yo no estuviera ahí tan jodido, si yo no hubiera tenido sexo con este hombre, yo hubiera esperado un tiempito más, si yo no hubiera. Ese el yo no hubiera, este vídeo, o la frase típica en consulta, que me dicen, es que yo antes era tan diferente, digo, usted hace tantos años, mujer, era virgen. Y, a ver, hay que aprender a vivir el presente, le digo yo. Claro, también se ríe cuando digo, usted también fue virgen. Y lo que decía yo a ustedes en clase, la primera vez duere, lo importante es que quede gustando, ¿ya? Entonces, todo aprendizaje es doloroso. Ningún aprendizaje en el ser humano es fácil, ninguno. Aprender a caminar, pasar de posición cuadrúpeda a posición bípera, genera miedo, siendo una conducta propia de la especie humana. Desplazarlos en posición bípera, ¿sí? Desplazarlos en los pies. Eso le produce al niño, al bebé, mucho miedo. Eso le produce al niño mucho miedo. Porque es que definitivamente el miedo hay que aprenderlo a aprovechar para beneficio de la conducta y desarrollo del ser humano. No para flagelarnos, no para lastimarnos, no para sentir miedo, sentir dolor, y sentirnos cada día peores como seres humanos. No. El miedo está diseñado, y va a estar toda la vida, está allí para catapultarnos, retarnos, y comenzar a aprender a solucionar problemas. ¿Qué hace la persona en defensión? La persona en defensión, por ejemplo, si es un niño, el tercero de primaria, lo exponen al bullying, al maltrato, al acoso, y la pregunta es, ¿por qué a mi hijo? Señora, porque usted a su hijo o a su hija la sobreprotegió tanto, la limitó tanto, que le quitó la posibilidad de operar sobre el ambiente, le quitó la posibilidad de responder adecuadamente. Entonces, lo siento mucho, señora, pero usted tiene mucha responsabilidad en esa conducta. Entonces, ¿pero qué aprende el niño? Aprende a pensar lo siguiente. ¿Para qué lucho si me va a ir mal? ¿Para qué me esfuerzo? No lo voy a lograr. Yo nací para sufrir, yo nací para tener problemas en la vida y sentirme muy mal. Yo nací para que todo el mundo me la monte, yo no nací para ser feliz. Y esa es la característica de un pensamiento de desesperanza. Sentir que no puede operar, no puede hacer nada con el entorno y se condiciona a sufrir, a anticipar. Entonces, si se levanta de la mañana, se despierte y dice, no, otro día más para sufrir, Dios mío, ¿por qué me tienes en esto? ¿Qué plan tienes conmigo? ¿Por qué me estás convirtiendo en un mártir de ti? Disculpamos a Dios. Y a veces culpamos al pobre diablo. Es que la culpa es del diablo. A ver, no. No, no, no. Tampoco puedes culpar al diablo y todo lo que nos pasa. Son dificultades o limitaciones de aprendizaje frente a las cuales nos sentimos en incapacidad de reaccionar. ¿No le pasa mucho a nuestras mamás? A nuestras mamás les pasó muchísimo y por eso optaban por manipularnos atractivamente para ellas no sufrir. Si uno no llegaba al temprano, ellas se despertaban y uno llegaba y comenzaban dos de la mañana, ¿dónde está? ¿Qué le pasó, Dios mío? Y comenzaban siempre, de una manera, en desesperanza, a decir, algo le pasó, algo le sucedió, lo atacaron, lo robaron, lo mataron, de todo. Y yo dije, ¿por qué se anticipa? ¿Por qué va hacia el futuro? Porque tiene la capacidad de leer el futuro, pero, mi señora, ¿quién le dio a usted esa capacidad o esa habilidad o esa sensación de leer el futuro? La persona en desesperanza lee el futuro siempre de manera pesimista. No puede imaginarse un futuro, un presente feliz. No lo puede ver. Ya se le quitó la esperanza de llegar a la felicidad. Por eso el doctor Seliman escribió después la psicología de la felicidad en respuesta a ese pensamiento catastrófico, a ese pensamiento que desbarata el concepto de felicidad en el ser humano. No queriendo decir esto que nacimos para ser felices. No. Eso es una teoría de la motivación de los coachs que plantean que el hombre, el ser humano debe ser feliz. Y eso no es cierto. Eso genera una patología de la felicidad que es espantosa y que es horrible porque si no soy feliz me frustro, no valgo y entramos en desesperanza. Entonces, unas teorías más manejadas producen muchas enfermedades en la cultura. Entonces, hay que tener mucho tacto cuando hablamos de ese tipo de cosas. Entonces, ese es el pensamiento. Hacia el futuro se despiertan y están tristes. Llegan al trabajo y están tristes. Me va a ir mal. Llegan al trabajo y le dicen, venga, Cristian, que lo llama a la universidad. Cristian, venga, venga. Vaya, lo llama el profe Uribe. ¿Usted qué hizo? Hijo de pucha, a mí, a mí, a mí, a mí. Y comienza la taquicardia, la sudoración, la boca reseca y llegan donde uno, sí, profe. ¡Mierda, de un susto! Y yo le dice, ¿y por qué está asustado? ¿Qué pasó? No, profe, ¿hice algo? Me rajé. Sí se rajó, pero a ver, estudie ya. ¿Qué pasa? Lo llamé para que me ayude a hacer una exposición para la próxima semana y suba esa nota. ¡Ay, qué susto! Me imaginaba lo peor. Esa es la desesperanza. Tener la incapacidad de pensar en esperanza, en tranquilidad, en optimismo, en seguridad personal. Doctor, y estos, estos procesos tienen que ver también, pues, pienso yo, ¿no? En aspectos neurológicos, ¿no? Pues hago referencia a la toma de decisiones, esa función fundamental del desarrollo cognitivo, conductual del ser humano. la toma de decisiones que hace parte de las funciones que se ubican en la parte prefrontal, que se conocen como las funciones ejecutivas. ¿Qué pasa con esta función de toma de decisiones y con las demás, ¿no? Con la planeación, con la inhibición, con la adaptación a cambios, con la memoria de trabajo. ¿Qué pasa con estas funciones? ¿Cómo se ven afectadas en las personas que están en este estado de desesperanza? Vayamos un poquito más abajo en el cerebro y nos vamos más bien como al sistema lírico. Nos vamos a la amígdala, nos vamos al tálamo, al hipotálamo, todo el sistema emocional. Lo primero que se afecta es el sistema emocional. Cuando el sistema emocional se afecta y yo comienzo a sentirme en desesperanza y comienzo a sentirme inseguro, los humanistas lo llaman la autoestima, cuando comienzo a sentirme muy inseguro y tengo un nivel de inseguridad muy grande, es porque definitivamente mi sistema emocional no opera en el entorno, no encaja. Cuando eso sucede inmediatamente se altera no solamente el sistema nervioso central sino el sistema nervioso autónomo. Viene lo que es toda la liberación de adrenalina, toda la liberación de azúcar, todos esos cambios que produce sepalea tensional y demás como una respuesta a una consecuencia. A nivel ya de las funciones ejecutivas, ya a nivel de procesos mentales superiores como la atención, la concentración y la memoria, se afectan inmediatamente porque la persona en desesperanza entra en ansiedad. No es el estrés lo que produce desesperanza. Son los factores o son los elementos estresantes, mal manejados o mal interpretados por la persona los que producen desesperanza. El estrés es fundamental y es muy sano. Lo importante es aprenderlo a manejar para no llegar a la ansiedad. La persona en desesperanza entra en la ansiedad muy rápido y entonces es allí cuando vienen todas las alteraciones. En los niños, cuando son sobreprotegidos los menores de edad, niños y niñas, lo que le está frustrando exactamente es este, el sistema prefrontal. Allí está la función ejecutiva, todo lo que es la toma de decisiones, todo lo que es los aprendizajes sociales, todo lo que es desarrollar la capacidad de observar el entorno social y ver las reacciones de las demás personas para yo aprender a actuar. Todo eso se frustra, todo eso se frustra entre esos niños altamente, niños y niñas altamente dependientes. A ellos son los que les hacen bullying. O sea, mire que todo comienza cuando la mamá y el papá hablan demasiado. Cuando tenemos un papá y una mamá que hablan mucho, dan las órdenes y repiten y van y despiertan al niño y despiérdate para ir a la universidad y el niño tiene 17 años, 18, 20 años y la mamá todavía lo despierta al niño, pues uno lo que observa es que es una persona altamente dependiente con unas dificultades para tomar decisiones y para resolver problemas. Como no lo desarrolla esto, cuando llega el primer problema se frustra, se va al suelo e inicia el proceso de desesperanza. Todo va íntimamente ligado en los aprendizajes en la vida familiar. Todo lo vemos allí, todo comienza allí. Cuando salta el entorno social ya va sin equipaje, va sin herramientas de esa criatura y efectivamente el entorno lo desbaraca, lo acaba. Entonces, mira que todo va relacionado, todo esto también es una función incluso de aprendizaje desde el sistema nervioso central a partir de experiencias adecuadas o inadecuadas en el entorno familiar. Sí, y bueno, también usted le está mencionando ese factor a tener en cuenta la familia, ¿cómo es esa familia? Aquí también se puede encontrar que son familias disfuncionales, muchos conflictos, a veces hasta con consumo de sustancias por parte de alguno de los padres, padres poco afectivos, distantes, lo que usted menciona, pautas de crianza inadecuadas. ¿Puede, doctor, de alguna manera la familia ser un factor reforzador del estado de desesperanza? Exactamente. Sí, es un factor muy elicitante de los estados de desesperanza, sobre todo en padres autoritarios. Esos papás que impiden el diálogo que no, que imponen porque es que aquí mando soy yo y mientras se aviva en este techo debajo de estas cuatro paredes se hace lo que yo diga y punto y me obedece y callado. Ese tipo de padres autoritarios van preparando al sujeto a que entienda algo. ¿Para qué hablo? ¿Para qué discuto? ¿Para qué pienso? ¿Para qué opino? ¿Para qué me enfrento a un profesor? ¿Cómo voy a hablar frente a un profesor? ¿Es una figura de autoridad? No. Es que el profesor tiene todas las de ganar porque es que tiene la nota. Es que mi papá tiene todas las de ganar porque me dice el gran don tiene mi papá y me da la plata. Es que todo figura de autoridad tiene la razón. Entonces, esas figuras autoritarias, más que los disfuncionales, porque los disfuncionales van llevando como a otro tipo de desorden psicológico, pero frente a la desesperanza lo que el común denominador son padres autoritarios que imponen su criterio. Esos padres preparan ese caldo de cultivo para la desesperanza. porque ese niño, esa criatura, sale al entorno familiar, perdón, al entorno social y no es sino que la profesora diga bueno, ya, ya, silencio y el niño intermiene inmediatamente y va a ser el niño no tanto obediente porque es que deberíamos acabar con el concepto obediencia en las escuelas. Otro día hablamos de los profesores y sus manejos inadecuados en esto. Cuando al profesor le quitemos la idea, se le quite la idea de que el niño obediente es el niño bueno, el niño sano, esto va a cambiar porque el niño obediente no siempre es el niño más sano. El niño obediente posiblemente tenga muchos problemas y lo acabo de comprobar con un niño. Lo llevó la mamá porque el colegio dijo tiene problemas de atención, los profesores lo diagnosticaron con déficit de atención y tiene problemas en su concentración y es desobediente, no es un niño juicioso. Cuando yo lo valoro, en la sola entrevista me doy cuenta que es un niño con un repertorio verbal muy rico y entonces cuando yo lo escucho hablar un niño de ocho años con ese repertorio verbal comienzo a hacer otra serie de preguntas inmediatamente lo que sospeché inmediatamente es un consciente intelectual alto. Entonces el niño entra a clase, mira la clase, el profesor explica y ya, con una explicación entendió. Le sobra el resto de clase que se pone a hacer a molestar, a jugar, a hablar, a pintar, a correr porque ya entendió es un niño, le sobra tiempo pues él no usa ni otras cosas. Ahí es cuando los profesores castigan, regañan y si viene de la casa con ese modelo entra ese niño muy inteligente en desesperanza. ¿Para qué hablo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué pienso? ¿Para qué quiero servir? ¿Para qué me preparo en la vida? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Ok? ¿Y qué efectos a futuro a nivel de salud mental trae estos estilos de crianza que usted menciona, doctor? Muchísimo. Mira, tenemos mucho. Todo lo que era sobre protección nos genera unos trastornos de ansiedad y todas las categorías de trastorno de ansiedad porque es que la cultura a estos niños los absorbe, los golpea, se los lleva por delante y los pisotea. Entonces genera desesperanza, depresión. En la adolescencia estamos hablando ya de ideas o pensamientos suicidas. Lo más grave de todo esto es la desesperanza, son los estados de ansiedad y de depresión posteriores que ya la ansiedad es un trastorno o una enfermedad mental. Y todas las categorías de ansiedad, un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, un estrés postraumático y otra serie de eventos y de enfermedades mentales que tienen unas consecuencias funestas para la cultura, para la persona, para la familia. Son funestas. Esto es algo muy costoso. La salud mental es muy costosa para el Estado, es muy costosa para la familia. Y todo se puede hacer de una manera preventiva si nos educáramos en ese sentido. Bueno, entonces la desesperanza prácticamente antecer una depresión es parte de una conducta suicida, ¿no? De lo que le estoy entendiendo. Ahora, este estado de indefensión, usted ya desde su parte, desde su experiencia y trayéndolo a nuestro plano regional, ¿cómo analiza nuestra cultura nariñense? Más específicamente los que somos de la parte andina, ¿no? Así, Pasto, bueno, Ipiales, que somos como de lo frío en cuanto a este tema de la desesperanza. Mira, ya que muy curioso, se observa tanto en la sierra como en la costa, pero es más en la sierra, ¿ya? Aquí la sobreprotección es muy grande y además de la sobreprotección se da más en los hombres que en las mujeres. La afectación de los hombres en la cultura nariñense es muy grande porque es que aquí son convertidos como en reyes, los educan como los niños de la casa y son los niños y les permiten todo. Por eso muchas mujeres dicen uy no, casarse con un nariñense qué peligro, es un hijo más, es un niño grande, me toca educarlo, me toca criarlo y además de eso tener sexo con él. Es una vaina muy loca, ¿ya? Porque es un desorden cultural en términos de lo que es la sobreprotección. Entonces, por eso el hombre nariñense consume mucho licor, el hombre nariñense no soporta una traición, no soporta una infidelidad, eso los mata, los manda al piso, prefiero atender 50 mujeres que han sido infiel tres veces que un hombre que han sido infiel porque es una cosa muy complicada en cuanto a la debilidad emocional y la fragilidad emocional. Entonces, la sobreprotección porque es que uno ve, mire, yo todavía veo muchachos de 12, niños de 12, adolescentes de 12, 13, 14, hombres de 18 años que todavía la mamá los despierta y o el papá para que se vaya a la universidad. Tiene clase de 7, apure que lo vean por fuera, ese profesor es bravo, ya me contó que ese Uribe cierra la puerta contra mi hijo. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué carajo sucede? ¿Cómo se le ocurre a ese papá hacer eso? No es que si no pierde la materia, pero entonces, ¿cuándo va a aprender a ser responsable? Nunca. Y uno ve hoy hombres de 27, 28, 30 años viviendo con los papás. Porque es que los papás son felices y las mamás teniendo a su niño en la casa. Entonces, es un desorden cultural muy grande y este tipo de cosas provienen de una cultura de sobreprotección que les permite, les impide, perdón, les permite a los padres tener control sobre sus hijos, pero le impide a los hijos desarrollar una mentalidad adecuada con posibilidades de aprender a luchar por la calidad de vida. No hay lucha, hay desesperanza. La desesperanza es eso, no luchar, es entrar en conformismo, que es muy diferente a la conformidad. El conformismo es un sinónimo de desesperanza. Una cosa es ser conforme, otra cosa es ser conformista. Si en la casa hoy no hay sino para comer esto, me conformo con esto. Pero me llevo a cuestionar, bueno, si yo quiero comer mejor, ¿qué debo hacer? Debo trabajar, entonces me reto. La persona que tiene desesperanza no tiene retos, no acepta retos, no puede con los retos. Se prepara siempre para perder, siempre para fracasar y siempre para sufrir. Doctor, bueno, démosle un espacio a estas personas que nos están saludando. Bueno, un saludo también para Carlos Hidalgo, para Meche, Aranguren, como que es una gran amiga de usted, doctor. Sí, es una barranquillera. Una barranquillera, ¿no? Siempre está presente en sus conferencias. Sí, sí, sí. A Natalia Sofía, también una compañera, también fue estudiante de usted. La psicóloga Ana Riascos, Luisa Fernanda Hidalgo, Valencia, muy buen tema para tratar y excelentes profesionales. La profesora Amanda Paz, gracias por esos temas tan interesantes. A Leida, también una estudiante de usted, también muy interesante, súper. Les gusta mucho volverlo a ver, profesor. Qué rico, qué rico. Claro, Javier Barreto, muy bien. Y así notas, vaya mejor. Y así notas, la paz. Saludos desde Managua, Nicaragua. Javier Barreto también le pregunta, me gustaría algún comentario sobre la desesperanza y COVID-19, su manejo ante múltiples pérdidas, salud, trabajo, seguridad. Esa es una pregunta de Javier Barreto. Es una pregunta muy, muy interesante, porque frente al COVID, que nos confió a todos muy mal parados, ¿cierto? uno, lo que observé rápido es que cuando una persona tiene optimismo en su vida, cuando una persona tiene esperanza en la vida, cuando una persona cree en sí misma, se adapta muy rápido a cualquier cambio. Esa es la definición de inteligencia. La capacidad de adaptarnos a cualquier cambio después de recibir el impacto es tener esos pies, esos muñecos que tienen pies de arena, que tú le haces el golpe al muñeco, se va al piso y se levanta nuevamente. Esa es la idea. Sí, se habla mucho de la resiliencia, está muy bien, pero yo prefiero, antes de hablar de la resiliencia, prefiero hablar del andamiaje, del equipaje interno que yo tenga. ¿Qué tan seguro me siento, qué tan segura me siento, cómo manejo mi capacidad de adaptación a la realidad y cómo aprendo a vivir el aquí y el ahora, que es lo que mi cerebro me enseña todas las mañanas. Cuando yo me despierto y yo resucito, mi cerebro me dice, bueno, lo que pasó ayer se murió y mañana no existe. Que no haga, no es lo que le pasa a algunas personas que les da gripa en esta época de COVID, les da gripa y por desesperanza corren a correr el ataúd de una vez. Ya, escogen el ataúd, ya se va, ya se murieron, ya se vieron en la UCI. Y hay gente que está muy acerrada con esto porque sienten que no saben cómo luchar contra eso. Entonces, el COVID nos anunció varias cosas. ¿Qué tan débiles somos? ¿Qué tan frágiles somos? ¿Qué tan inseguros somos? ¿Qué tanta capacidad de adaptación tenemos? ¿Y cómo logramos afrontar esa realidad? La persona en desesperanza que es débil, que no tiene muy pocos elementos de esos, muy pronto fracasa, muy pronto se derrumba y entra en miedo, en pánico social. Muchos han hecho agorafobia, no quieren salir de la casa, no, es un pavor porque ven el COVID como un monstruo gigante que se lo va a comer, un Pac-Man gigante que se lo va a comer. Eso es una sobredimensión de la situación. Hay que ser realistas. El distanciamiento social, el tapabocas, sí, sí, todo esto, lavado de manos, eso es importantísimo, es cierto. protección de los ojos, todo eso es cierto, pero tampoco podemos llegar a sobredimensionar las cosas porque si vemos la tasa de mortalidad es baja con respecto a la cantidad de infectados que hay. Se habla del 1%, ¿ya? Pero nos angustiamos mucho, pero uno dice, bueno, pero ¿quiénes están muriendo? ¿Qué tipo de personas son? ¿Qué ocurrió con todo esto? Entonces, ni muy muy ni tan tan, pero el COVID la desesperanza se disparó. Mire, la consulta diaria es desesperanza, pero la gente lo traduce en ansiedad y en principios o picos depresivos. Entonces, y es por lo mismo, mire, no nos hemos preparado para afrontar la realidad. Nos da miedo ser realistas. Nos da miedo afrontar y nos da miedo enfrentar la realidad tal cual es. No la aceptamos. Siempre estamos pensando, Dios mío, ¿qué es esto? El concepto religioso. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué me sucede a mí? Es que, mire, mire eso, mire ese asesino criminal y ese no se murió y mi papito era bueno y tanto se murió. Y eso, esos pensamientos son, discúlpeme la expresión, pero son absurdos. Son fuera de contexto, no son reales. Uno debe tener la capacidad de aceptar la realidad y ajustarse a ella. A mí me pasó hace poco, les voy a contar la experiencia. Murió mi hermano hace un mes. me pucha de sorpresa, de impacto, le di un infarto y el hombre estaba en televisión y le di un infarto y se murió el hombre. Y entonces, cuando yo fui a consultar, porque tengo que trabajar, la gente comenzaba a mirarme a ver si encontraba el mundo de tristeza, la depresión y querían darme sentido pésame. Entonces, yo, hola, ¿qué hubo, Cristian? ¿Cómo estás? Ven, sigue. Estoy esperando cómo te ha ido. Uy, ¿qué pasó? No, no está vuelto un ocho, no está desbaratado. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Sí le explicaba? No, un momentico. Es que usted contrató al terapeuta y el terapeuta no puede estar deprimido, el terapeuta no puede estar ansioso, el terapeuta no puede estar más emocionado. Si usted me contrató y pagó un servicio, usted tiene que recibir calidad de servicio. Usted no me viene a terapiar a mí. Usted no me paga para terapiarme a mí y ayudarme a mí, porque eso no tiene sentido. Usted contrató al terapeuta. Gerardo, ese más tarde, en la noche, cuando llega a la casa, se vuelve un desbarate, llora, zapatea, grita, allá en su residencia, allá en su lugar, porque ese es el espacio de Gerardo. El terapeuta no. Entonces, uno debe aprender a separar situaciones, uno debe aprender a ajustarse a la realidad y uno tiene que entender que ese, yo decía, le tocó vivir a mi hermano eso, hasta ahí llegó. ¿Qué por qué? No tengo ni la más remota idea, murió. Si me pongo a preguntarme, me voy a enredar y me voy a alocar y voy a terminar madriando a Dios y es el caso. ¿Ya? Y eso, ahí es cuando uno se enreda en la vida. Uno tiene que ser realista y estar preparado para aceptar algo tan valioso y significativo como es la muerte. La muerte nos enseña a aprender a vivir. La muerte, mi hermano, me enseñó a aprender a vivir diferente y mejor. Eso es la muerte. Pero forma parte de la vida. Está ahí. Todos nos vamos a morir en cualquier momento y hay que aprender a hablar de la muerte. La gente dice, ay, pero es que usted habla de la muerte. Hay que hablar de la muerte. Está ahí. No podemos entrar en desesperanza y pensar que a mí nunca me va a tocar y que yo estoy inmune a todo esto. Son mentiras. Si seguimos pensando en la felicidad como un estado de la vida, nos vamos a entrar mucho más rápido en desesperanza. Esa teoría de estar educando a los hijos para que sean felices es lo más absurdo que ha podido afectarse el ser humano. Además de lo que usted menciona, doctor, en cierta medida y no sé si esté de acuerdo conmigo, yo creo que sí. Estamos tan acostumbrados a que hablar mal, a quejarnos, nos abre puertas entre los negativos. Por ejemplo, existen muchas personas del periodismo que son famosas por hablar mal de todo el mundo. Es también reforzador de la desesperanza estos modelos en la televisión, en redes sociales y pues todo lo que tenga que ver con lo digital. Mire, claro que sí, es que mire, pero venimos de una cultura muy judio-cristiana, ya, no podemos mentir ni podemos engañarnos y más a la mujer, a la mujer la han entrenado mucho más, hoy está cambiando su mentalidad para que sea sufrida. Si una mujer es sufrida, la consideraba muy buena mujer porque no no era alegre y feliz y demás y todo eso proviene de un modelo judio-cristiano donde nos enseñaron a sufrir. La cultura premia más al sufrido, a la sufrida, al desgraciado, al infeliz, al miserable, a que hay que pobretear que a la persona que es segura, berraca, con carácter, que lucha, que dice vamos, que carajo, eche para adelante que es para allá. Ese es raro, el desgraciado que llega a la oficina con cara de idiota diciendo hola, ese y ese lo quieren, lo aman, pobrecito, ¿por qué? Porque es que nos encanta encontrar a los seres humanos, si yo estoy mal, me encanta encontrar otro que esté peor que yo, vea, ese está sufriendo, yo no estoy tan mal, nos encanta, nos encanta ayudar a los demás para no sentirme tan desgraciado y ganarme puntos en el cielo, eso es un pocón de payasada, ¿ya? Uno tiene que aprender a ser adaptativo y cada quien se tapa con la cobija hasta donde le alcanza, si no le alcanza, usted desarrolla inmediatamente envidia, codicia y comienza a vivir un mundo mentiroso, hay que ser realistas, o nos adaptamos, recuerde, o nos conformamos y una vez que nos conformamos comenzamos a retarnos y a cambiar y a mejorar el nivel o caemos en conformismo y si caemos en conformismo de ahí no sale nunca, no hay nada que nos conforme. Hace punto, doctor, qué pena, derrumpirlo, yo quería también indar un poco más porque las personas utilizan mucho la queja, que quieren, usted dice, por ejemplo, ¿por qué solo a mí? ¿para qué ya intento? Que somos tal vez muy quejumbrosos, hay una dificultad bien grande para adaptarse a esta realidad, entonces esta queja como usted ya le estaba mencionando es un reforzador para la conducta ya que pues con ese sufrimiento, con el dolor que muestran las personas pues él logra generar aspectos como la aprobación de otras personas, llamar la atención, pero entonces se puede decir en cierta medida que a las personas les gusta sufrir o por qué cuesta tanto aceptar la realidad. Porque la gente se adicta al sufrimiento, es más fácil, más aceptado el desgraciado, el que sufre, el infeliz, el miserable, tiene más aceptación de la cultura que la persona optimista, la persona segura, la persona tranquila. Es que a mí se me acerca la gente y me dice ay, pero usted parece que no tiene problemas. No, pero no, yo tengo muchos problemas, lo que pasa es que a esta hora no lo puedo solucionar, entonces que no me joda, más tarde, mañana, cuando le toque la solución a ese problema. Yo vivo este momento y tengo que vivirlo bien. Entonces, es que no nos enseñaron a manejar nuestro sistema emocional. Entonces, ¿qué opción queda? El llanto, la tristeza. Por eso, vemos las mamás que cuando el bebé llora, corren a atenderlo porque piensa que está sufriendo. Y le decimos a la mamá, déjelo llorar tres segundos, tranquila, no le pasa nada. Va a fortalecer y aprende el niño, aprende a esperar su turno. Hoy vemos gente que va colando en todas las partes, que no le espera el turno. ¿Por qué? Porque de niño no lo frustraron, no le dieron, espera, por favor, espera. Como uno aprende a esperar, hace lo que quiere. Entonces, todo esto es producto de un aprendizaje supremamente horrible en el ser humano. Voy a conectar mi teléfono, disculpame, porque la batería comenzó a final. Entonces, todo eso son aprendizajes que se dan desde la crianza. Entonces, esas personas pues tienen dificultad y obtienen mucha más atención cuando llora, cuando sufre, cuando se desgracia, cuando la voz se le fractura que cuando afronta la realidad. ¿Ya? Y yo lo veía mucho en la universidad, esos alumnos que lloraban y lloriqueaban y comenzaban con el esqui y el esqui y el esqui es que mataron la perra a la vecina, profe, y no puede estudiar. ¿Ya? Eso es, ¿qué es? Y esa pendejada decía, pero si ya está muy grande para eso. ¿Usted qué le importa? Hágale, hágale y meta de la raquera su vida. Afronte el problema, afronte el dolor, pero no descuide su responsabilidad social, su responsabilidad civil. Ser psicólogo en la vida, ser psicóloga en esta cultura es una responsabilidad civil muy grande porque es que no nos podemos dar el lujo de cometer errores. La cultura nos desbarata, nos da más que a los médicos. Los médicos se pueden enfermar, los psicólogos no se pueden enloquecer ni por el patas. Es una profesión donde nos tiran a matar. Nos miran todos, se evalúan todo y nos tiran a matar. O somos modelo de herida o somos perjudiciales para la cultura y los psicólogos nacimos para servir. Entonces, mire esa mentalidad. Yo le digo a mis alumnos siempre, asuma el rol de psicólogo, comience a pensar como psicólogo o psicóloga ya. Es que hoy el noveno, pues comience a pensar como psicólogo para que aprenda a aceptar este nuevo rol. Eso es de asignación de roles, eso es de asumir roles, es de asumir responsabilidades en la vida. Es lo más importante. Eso se llama disciplina mental. Cuando un niño aprende de muy pequeño, cinco, seis, siete años, comienza a atender su cama, recoger su gestión y todo lo que es la función ejecutiva, desarrolla disciplina. Y una persona disciplinada se adapta a muchas cosas. Y doctor, algunas personas, pues, no sé, pues como una canción de Sandro, ¿no? Esa que sabe decir al igual, la vida sigue igual. Y entonces mencionan un concepto que la resignación, donde también se deja de buscar alternativas y se decide recibir más bien castigo. Por ejemplo, en situaciones, ya usted las mencionó, la violencia intrafamiliar, las relaciones tóxicas o el bullying, ya en ámbitos educativos. ¿Es la resignación igual que desesperanza? Es lo mismo. Es exactamente el mismo término porque es que cuando una persona se resigna, deja de presentar respuestas de escape, de evitación o de afrontamiento. No, no hace nada. Simplemente se resigna y digo, pero mire, señor, ese tipo, mire, hoy todo el caso con él, y por fin, llegó solita, tomó decisiones, el hombre venía escapándose, borracho, la maltrataba, no le daba dinero, todo lo que ustedes quieran. Ella seguía allí por los hijos, por el hogar. Es que mi papá me enseñaron que uno tiene que estarse hasta el final luchando. Dije, pero un hogar lo forman dos, señora, no uno solo, no usted. Un hogar es de dos, y esto es de pareja, esto es de luchar, de trabajar. Usted, eso no tiene sentido. No, pero es que yo mejor me resigno porque ese hombre no va a cambiar. Yo lo conozco, él no va a cambiar. Entonces, ¿para qué? Y mis hijos, y la plata, y la comida de ellos. Esa resignación es la misma desesperanza. ¿Para qué hago algo si yo haga lo que haga? No voy a tener ningún cambio en esto. ¿Ya? Eso se llama resignación, que es muy diferente a la conformidad. Por ejemplo, mis alumnos, por más de que me rogaban, la nota que obtuvieron, esa se quedaba allí. Por más de que rogaran, lloraran, enfermaron hasta la abuelita. No me movía ni el piso con eso. Entonces, se resignaban y decían, o simplemente se conformaban. ¡No! Con ese man no hay nada que hacer. ¡No! ¿Para qué? No pierda tiempo. Y les decía, no pierda tiempo. Conmigo no pierda tiempo ni lo haga perder. Mi tiempo vale mucha plata. ¡Chao! ¿Ya? Entonces, ¿de qué decían? No, ok, yo me conformo con esa nota, pero, en el siguiente parcial, yo me reto. Yo no me dejo ese man. Pucha, dicen que no le pasa a nadie, pero yo le voy a pasar. Y cuando se reta, potencializa su cerebro, viene toda la serie de engramajes cerebrales y se da lo que es el aprendizaje de nuevas experiencias. Y es no caer en desesperanza. No dejar de luchar. No permitir que la tristeza, la desesperación, la desmotivación, como la quieran llamar, se sumerja a un ser humano. Somos muy capaces de muchas cosas. El ser humano es capaz de muchas cosas. Se aprende a confiar en sí mismo. Si no, pero si creen todo mundo menos en sí mismo, apague y vamos, hay no hay nada que hacer. Esa vaina, los mártires, la madre que ejecuta con ninguna representante, el nariz, no dejemos la pendejada. ¿Ya? Hay que ser realistas. Y pienso también que el desconocimiento de la complejidad de este tema muchas veces nos impide comprender que ocurre en la mente de estas personas que sufren violencia recurrente, bullying, relaciones tóxicas. Doctor, en consulta usted ¿cómo ve este proceso de introspección, de autoanálisis? ¿Cómo se observan a sí mismas estas personas en desesperanza? Es que esas personas sienten que lo que están haciendo está bien, pero algo les dice que algo anda mal, pero no saben es qué hacer y no saben es por dónde hacer lo que tienen que hacer. Cuando uno les dice bueno, ¿por qué no da una respuesta al escape? ¿Por qué no da una respuesta a la tentación? ¿Por qué no afrontamos esto? Inmediatamente surge el miedo y la duda o la desesperanza. ¿Y será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí voy a ser feliz? ¿Será que yo sí salgo de esto? Ay, doctorcito, ayúdeme. A ver, mi señora, la que me tiene que dar es usted. Yo no le ayudo a usted dar nada. Usted como paciente me ayuda a mí para yo poder ayudar. Si usted me ayuda, yo no puedo hacer nada. Ayúdeme usted. A ver, deje la pendejada. ¿Ya? Si le decía yo esta mañana un paciente me llegó negro, riguroso, viuda, pero el marido murió hace un año y pucho, pero yo le dije, bueno, ¿y qué pasa? No entiendo. No, lo que pasa es que ya me contó. Por ahí se puso de clandestina a tener una relación y un hombre le venía coqueteando y una noche llegó borracho y a ella le gustaba el tipo, pero el tipo le llegó borracho y ella tuvo que tiene nada con él. Y entonces decía, ¿yo qué hice? Le dije, ¿pero qué pasó? ¿Le fue mal? Sí, me fue pésimo. ¿Mal polvo? Sí, mal polvo. No fue su problema. Un mal polvo tiene cualquiera y quien le mandó ser bruta, quien abrió la puerta, quien le dijo, venga, quien se empelotó. Usted, usted, usted quería. Usted probó. ¿Le fue mal? Acepté. Le fue mal. Tranquila, que si su marido la está viendo allá arriba, le va a decir, Patricia, ¿por qué escogió este tipo tan pésimo polvo? No más. No se complique la vida, mi señora. No se invente carajadas para sufrir. Sonría y deje la pendejada a fronte y bote el mal polvo. Bótelo. Un mal polvo primera vez, mal polvo siempre. No hay nada que hacer. Ese no se gusta. Así es que, asuma la realidad. Y ese fue sonriendo, me decía, nunca nadie me ha hablado así. Dije, yo le hablo la verdad y con la realidad y escueta, esto no se habla con tecnicismo. Es así de simple y claro. La vida es eso. No hay que poner tanta candela. Hay que enseñar a la gente a que sea realista, a que deje de sufrir y deje de negar afecto. Parecen mendigos en la calle pidiendo quiéreme, acéptame, apruébame, estímame, tenme en cuenta, masajeame un tima, hazme feliz. Esas son estupideces. Esas son mentiras. Eso se llama desgracia personal. Clarito, objetivo y realista, pues doctor. Demosles otros saludos por aquí. Marlin, Anchico, saluda, Derli, Andrea, Guilombo, qué bueno verlo por este medio, por Florib, Lilibet Campiño, un cordial saludo, excelente espacio, Steven López, enriquecedor espacio, Ángel Salvador, saludos desde México, estoy estudiando licenciatura en psicología, Carmen Ordóñez, muy buen tema, los felicito, doctor Uribe, Amanda Paz, desde el punto de vista de la docencia en estos tiempos de pandemia, impulsó a mis estudiantes preadolescentes y adolescentes a seguir adelante y motivarlos. Apreciaría, doctor Uribe, una valiosa recomendación. Más de su parte, muchas gracias, saludos de Eduardo Paz, Javier Barreto, gracias, Machela Benavides, muy buen tema, saludos, un saludo de Wilson Madoniero, también, que se especializó hace poco. con su colega, sí, en la católica, sí, en la católica, en la católica, quedaron ustedes, ahí tiene que ser el próximo invitado mío. Bueno, doctor, es decir, estas personas pierden la capacidad de ver conductas de afrontamiento, venía diciéndolo usted, como algo útil y eficaz con el fin de evitar la situación problemática. Y doctor, esto hace que una persona aprenda que debe modificar su respuesta de huida por otras de sumisión, con el fin de sobrevivir o adaptarse a la situación temida o peligrosa. Exactamente. ¿Cómo el estado de indefensión o de desesperanza afecta la calidad de vida de estas personas? Las personas en desesperanza lo que hacen es exponer su yugular para que todo el mundo las muerda y acabe con ellas. Ese estado de indefensión hace que las personas pierdan esa capacidad del optimismo o de la esperanza en la vida, en un futuro, en una realidad, en sí mismos. Y entonces, cuando se pierde eso, lo único que les queda es el pesimismo, el dolor, la tragedia, los pensamientos suicidas, sentir que no valen nada. Entonces, una persona con estas características no aporta absolutamente nada. Cuando van a querer establecer una relación de pareja, uno conoce a una persona en desesperanza, hombre o mujer, porque entra siempre en un estado de sumisión permitiendo muchas cosas, aceptando muchas otras, no exige nada, no solicita nada no puede pelear por nada y permite, y permite, y permite, ya, son altamente infelices en su vida sexual, altamente infelices en su vida afectiva y altamente infelices en su calidad de vida. O sea, no hay calidad y la calidad de vida es pésima. Entonces, estas personas lo que hacen es generar una pandemia de pesimismo y son las encargadas de enseñar a sufrir, a tener agüeros, a sentir que definitivamente nacimos para sufrir, nacimos para estar tristes y nacimos para sentirnos muy mal, pero que algún día llegaremos al reino de los cielos y allá seremos felices. ¿Ya? Es una falsa ilusión, es una promesa muy bonita del cristianismo, pero es una falsa ilusión de la realidad. No es que yo critique el cristianismo, créame que no, o bueno, critico muchos manejos inadecuados. ¿Cómo han tergiversado esto? Entonces, yo lo decía la otra vez en una charla y es que, sobre todo a la mujer le enseñaron a sufrir porque le colocaron a María como modelo de vida, pero le colocaron a María, a la madre de Jesús como modelo de vida cuando le tomaron la foto a María cuando le mataron a su hijo Jesucristo. Entonces, ella al ver a su hijo ahí tirado, crucificado, muerto, un ocho con espinas y lanzas en el costado, pues que mamá está sonriendo, que mamá va a estar feliz, que mamá va a decir ¡Viva la vida! Pero a María no le tomaron la foto cuando le dijeron vas a ser la madre de Jesús, fue la mujer más feliz del mundo. Esa foto no la tomaron, esa foto nunca nos la mostraron, nos mostraron la foto de María en pleno dolor, real, le mataron a su hijo y ese dolor, esa cara, cuando vayan a la iglesia algún día si es que van, miren la imagen de María, cara torcida, triste y lágrimas, María modelo de vida, o sea, hay que ser tristes para ser amadas, eso es un, eso es una enseñanza horrible, horrible, espantosa, eso no es real, eso genera mucha desesperanza y no hay deseo de luchar y cambiar ese modelo, la cultura está cambiando gracias a Dios, no desde el punto de vista religioso, porque la religión también se está actualizando y está renovando, la religión está enseñando que hay que comenzar a luchar por la vida, ser realistas para llegar después a otra vida diferente, está cambiando el modelo, pero aún siguen las imágenes tristes, aún siguen las caras largas, aún sigue ese dolor todavía, ¿ya? Y esa búsqueda constante también, doctor, de felicidad, de control de todas las cosas, o esa falacia de control, ese miedo a que nos ganen, muchas veces escuchamos más a otras personas, no nos escuchamos tal vez a nosotros mismos, y la imaginación empieza a jugar también muchas veces en contra, buscar una vida en cierta medida, pues usted tiene unos conceptos muy claros sobre lo que es el fracaso, doctor, ¿en qué medida el fracaso también es fundamental para el aprendizaje y la generación de estrategias de afrontamiento? es que la persona que no fracasa nunca va a ser feliz y yo estoy aquí y hoy me siento muy orgulloso de mi profesión y me siento muy feliz conmigo mismo porque cometí unos fracasos increíbles en mi vida profesional, si yo no hubiera fracasado, no hubiera aprendido, el fracaso, el fracaso es la mejor herramienta para aprender, pero nos han enseñado que debemos ser perfeccionistas, perfectos, y que no podemos cometer errores, que el que comete un error está fallando y eso son mentiras, no hay nada más fantástico como el fracaso, yo no me acuerdo si fue en tu semestre o en el anterior, los alumnos de décimo, llegaron todos al examen final, todos, absolutamente todos con la materia perdida, todos al examen final, y el examen final era en la cámara de Gessler, tú te acuerdas con el paciente y eso generaba un susto y eso generaba una felicidad y les dije o son psicólogos aquí conmigo o nunca lo van a hacer, o fracasan conmigo o fracasan, y el primer parcial era un fracaso, el segundo parcial era un fracaso, llegaron al examen final y se retaron y todo el mundo se disparó, ya, porque lo primero que yo hacía era pelear contra la desesperanza, les tiraba a matar, pero el fuerte, el valiente se iba adelante, sí, unos se retiraron, unos perdieron la materia, sí, porque dejaron de luchar, es que definitivamente Darwin tenía razón, esto es la lucha del más fuerte por el más débil, esto es de gente fuerte, esto es de tener agallas, tener berraquera y asumir el fracaso como la mejor experiencia para aprender, esto es una maravilla, cuando usted fracase, dígase, huepucha, voy bien, como cuando su hijo le diga a su hija, papá eres malo, mamá eres mala, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, carajo, voy formando hijos berracos, cuando su adolescente se le emberraque y me quiero largarle de esta casa, usted en el fondo diga, huepucha, voy bien, estoy frustrando a este huevón, estoy frustrando a este chino, voy bien, este chino va a ser feliz, no hay nada que hacer, va a aprender, la felicidad es un momento, no es un estado, son pequeños momentos que hay que aprovechar al máximo para que cuando llegue el dolor, esos restos de felicidad me ayuden a soportar el dolor y me diga, hay que seguir, hay que seguir, y hay que seguir adelante, y esto se batalla porque se batalla, se lucha porque se lucha a partir del fracaso, del llanto, del dolor, de cuando había examen yo le decía, mi mamita le manda saludos a todos, que a todos los quiere mucho, porque yo sé que mi madre volaba, pero esa es la vida, es la realidad, el estudiante tiene que hacer eso, entonces, cuando no hay técnicas de afrontamiento, cuando uno se prepara para afrontar el problema, cuando uno tiene miedo al problema o al fracaso, definitivamente, uno entra en desesperanza, deja de luchar, y la depresión aparece porque aparece, no hay nada que hacer. Y doctor Gerardo, ya hemos hablado de lo que es la desesperanza, esas causas, las consecuencias en la salud mental y en la calidad de vida, ha comentado que la desesperanza o la indefensión aprendida se trata de un comportamiento aprendido, cualquier comportamiento aprendido puede ser modificado, entonces, ¿cómo se puede superar esta indefensión aprendida? ¿es posible? ¡Claro! Mira, es fantástico las formas que hay, las estrategias que hay, el modelo conductual está bajando unas estrategias muy interesantes frente a todo esto y cómo afrontar, porque fue un reto, desde Seligman se viene preparándose, porque es que, bueno, Seligman nos explicó por qué se da y cómo se da, nos explicó un fenómeno que vivía, y venía existiendo en la cultura hace muchísimos años, pero él la pudo categorizar, la pudo amplificar y la pudo hacer experimental, entonces nos explicó las causas, entre comillas, pero bueno, vinieron a los investigadores y diciendo, bueno, ¿y cómo salimos de este arroyo? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Bueno, ¿y tenemos a la vieja en desesperanza, tenemos al chino en desesperanza, tenemos a mucha gente en la cultura en desesperanza, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay muchas técnicas para aprender a manejar esto, pero hay que trabajar muchísimo lo que es la seguridad personal, es que la persona aprenda a verbalizar y algo muy importante, que se quite la idea de la perfección, que se quite la idea de la felicidad, que se quite la idea del mundo perfecto y de la persona perfecta, porque eso nos vuelve hipócritas, envidiosos y egoístas. Esto es falso, soy como soy, cometo errores y tengo dificultades grandes, pero estoy en un proceso de formación permanente. El día que uno se levanta y no tiene la idea, el pensamiento de que me estoy informando y que me falta aprender mucho, ese día me estoy muriendo. Cuando una persona comienza a decir todo tiempo pasado fue mejor, esa persona se está envejeciendo. Cuando una persona dice yo ya sé todo, es un gran mentiroso o mentirosa. Yo todos los días me levanto muy temprano a leer y necesito leer cada día más porque esto está avanzando y avanzando y avanzando y algún día voy a publicar algo que les sirva a los alumnos para que entiendan qué es estos temas de una manera no tan elevada pero sí pragmática y realista. Entonces hay que enseñar a la gente uno, acepte la realidad tal y como es, ponga los pies en la tierra, ponga los pies en la tierra y los chinos dicen al menos ponga un pie en la tierra y el otro ponga la bola. Imagina lo que quiera pero tú ponga un pie en la tierra. Tenga un amor platónico pero acepte algo, eso no existe, ya ponga los pies en la tierra. Paso dos, una vez ponga los pies en la tierra y acepta la realidad comienza a retarse permanentemente, rétese, rétese. Yo le decía esta mañana a la misma señora viuda, me dijo y le cuento lo último, aprendí a manejar sino que yo aprendí en mal momento, le dije ¿cómo así? A manejar carro y ¿cómo así aprendí en mal momento? Sí, porque si mi esposo se murió me dejó el carro y ese carro ahí pero yo dije voy a aprender pero a los 10 días de muerto me metí al curso y yo estaba como triste y le dije no se invente disculpas. Y entonces ¿qué hago? Le dije otro cursito de unas 3 horas y como que ya le dije coja ese carro coja esa máquina sáquela un domingo a 6 y media de la mañana madrugue no hay muchos carros por la calle y así se le apague 50 veces hágale y rétese y dígase esta máquina no me gana ni por el carajos que la manejo la manejo ya tiene el aprendizaje ya tiene el curso tiene los requisitos puestos tiene ya todo lo que necesita hágale láncese enfréntese y si se apaga se apaga y vaya a 20 por hora no me importa pero cójase ese volante y diga no me dejo carajo no me dejo y rétese ¿va a fracasar? Sí ¿se le va a apagar el carro? Sí ¿le va a pegar al andén? Sí esos fracasos la van a en barraca haga después viajar esa es la idea la vida es un reto no es fácil no es asumir todo fácil a mis alumnos les pasaba para mañana la próxima semana nos leemos las primeras 30 páginas ¡ay! 40 ¡ay! 50 calladitos ¿entendieron? esto no es una caja de pollos esto es una aula donde ven a aprender entre más se quejen más los presionan y se aprendió ¿ya? se aprendió el dolor enseña perfecto el dolor enseña la frustración enseña y definitivamente esto es con lucha y con reto no digo sacrificio lucha y reto permanente y eso es lo que hace un ser humano con la posibilidad con las técnicas de afrontamiento y lo prepara para enfrentarse y afrontar lo que sea hay que hacerlo hay que ser realistas no podemos con nuestra mente anticipar el futuro y lo que va a pasar eso es una locura eso es una cosa que no es una ok profe para finalizar ¿qué es la esperanza? la esperanza es el optimismo y que definitivamente yo si estoy si yo me desperté hoy si yo resucité esta mañana si yo me levanté esta mañana si mi corazón está funcionando y mi cerebro al despertar esta mañana funciona tengo la esperanza hoy de servirle a la humanidad me ofrezco y me expongo y me preparo para servirle a la humanidad si el psicólogo el profesional el ingeniero los seres humanos no nos preparamos para servir no estamos haciendo nada la esperanza es la posibilidad de aportarle a la cultura conocimientos experiencias alegrías sonrisas todo lo que usted quiera esa es la esperanza la esperanza es creer y tener la certeza de que esto va a mejorar cada día más y que como vamos vamos bien no vamos mal como vamos vamos bien de acuerdo a nuestra realidad de acuerdo a toda la cultura como se está dando todo el tiempo pasado no fue mejor ese es el mejor tiempo que uno puede tener para aprender a luchar retarse y aprender a ser feliz a frustrarse a perder a ganar todo y lo que llega bienvenido sea esa es la esperanza todo lo que llega bienvenido sea voy a aprender listo pues doctor doctor Gerardo le agradezco muchísimo por este espacio que comparte con todos nosotros y todo su conocimiento ¿cómo se sintió doctor? yo feliz si no me paro yo sigo hablando hasta 5 horas bueno que me pararon porque es que yo hablo mucho pero bueno me encanta no yo me siento vamos una hora vea pues vea que rico pasó el tiempo muy rápido muchísimas gracias a ti a todos los colegas a todas las personas que nos escucharon a todos mis alumnos mis ex alumnos a todos un abrazo muy grande que cuenten conmigo porque a mí estos espacios ya estoy en la etapa de vivir donde quiero enseñar y aportar aportarle a la humanidad cosas y no solamente bajo el signo peso porque eso no tiene sentido hay que aportar esa es la experiencia que tengo para aportar en ese momento entonces vea ahí está la foto de los alumnos allí están todos antes de después de tu grupo claro se acuerdan del padre Juan o de Luis o de muchas personas ese cura era genial porque es que no me dejaba siglos y las decía ya el que pasa pero ya era no mentiras fue genial sí este fue un grupo muy interesante de todas maneras muchísimas gracias Cristian por la invitación un saludo a todos tus seguidores y cuando quieras hablamos de otros temas con mucho gusto de verdad que sí te agradezco mucho la invitación muy muy amable y muchas gracias y te felicito ese es el tipo de alumnos que yo quiero tener uy sí me halagó hemos estado con el con el doctor Gerardo Uribe uno de los expertos referentes en psicología clínica a nivel regional nacional internacional también seguramente ya lo aquí el doctor ya nos dice que vamos a tener algo otra oportunidad de seguir hablando de otros temas doctor si no le molesta puede decir sus redes sociales o dónde se ubica su consultorio porque usted cambió de consultorio para que la gente que está viendo la entrevista sepa dónde ubicar ahora estoy en el pasaje corazón de Jesús lo que llaman el pasaje de los hippies ok al frente de allí al frente de galerías la entrada de la misma entrada de una floristería que se llama Cristian Dior ahí en el 302 estoy ya es un consultorio independiente ya solamente estoy yo allí es interesante los invito y por las redes sociales yo estoy en el face entonces me consiguen como Gerard Durio de psicólogo clínico ahí hay muchos temas hay muchas charlas ya pueden ver muchas gracias ok no me queda nada más que decir un saludo muy especial a todas las personas que logran siempre estas entrevistas al equipo de habilidosamente al equipo de convivencia social y salud mental en torno a esta estrategia de la alcaldía ciudad bienestar gracias a todas las personas que se sintonizaron recuerden visitar esta página también de habilidosamente y pues hasta una nueva oportunidad muchísimas gracias doctor listo muchas gracias a ti muchas gracias felicidades y muchas gracias gracias